¡Hola, tuña! ¡Vengan siempre! Mensaje claro en un día como hoy y en un escenario único. El Jardín Botánico es un auténtico museo vivo del mundo vegetal que alberga más de 1.500 especies. Venimos con un grupo de 3 años y una tutoría de 4 años y nada, pues a conocer el Jardín Botánico que no lo conocíamos. Hacía mucha ilusión ver plantas que hemos trabajado y otras que no conocen. Un recurso que además este año ya ha recibido a más de 12.300 visitantes. Un modelo que incluso próximamente se va a exportar. En estos momentos hay un equipo del Emirato de Oman que está analizando, tomando ideas y prácticamente copiando la estructura de nuestro Jardín Botánico de Castilla-La Mancha para hacer una réplica allá en el Emirato de Oman. El Jardín Botánico cumple con los tres principios fundamentales de todo buen jardín botánico reconocido como tal, como es el de la conservación, la investigación y la divulgación. Y entonces aquí hay una muestra palpable y evidente del trabajo que se hace por y para Castilla-La Mancha, por y para Albacete, por y para el medio ambiente. Y por eso hoy también el Jardín Botánico acoge un foro abierto en el que empresas y colectivos exponen sus futuras propuestas de mejora para la ciudad, entre ellas Fundación Asla, RQR, Alba Bici, la Asociación de Huertos Ecológicos o las entidades dedicadas al reciclaje de la ciudad. Pues concienciar, sensibilizar y aunar esfuerzos para seguir trabajando por la labor de la mejora medioambiental y en definitiva de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Un foro que continúa viernes y sábado con la celebración de las primeras jornadas sobre movilidad urbana de Albacete.